Que triste es siempre mirar la pared del cuarto Que triste es que es invernal tu ánimo helado De pronto abro la ventana y me estoy mirando Parado al otro lado de mi calle a esperar Vente del lugar para poder hablar Qué bueno es el caminar siempre a contra invierno Qué bueno es multiplicar mi mundo pequeño De pronto me doy cuenta que ya estoy trepando En un ferrocarril que va a reanimar Todo lo que hay en cualquier lugar De pronto me doy cuenta que ya estoy mirando Que ya estoy trepando En un ferrocarril que va a reanimar Todo lo que hay en cualquier lugar Con un ferrocarril que va a reanimar Todo lo que hay en cualquier lugar